Nosotros estando en la estación internacional estamos circulando alrededor del mundo y el mundo, los polos norte y sur nos protege de la radiación espacial porque al llegar a la radiación se atrae a los polos norte y sur y nosotros estamos en medio y como nos protege así que no hay tanta preocupación de radiación para el humano en nuestra estación espacial estando allí por seis meses. Pero ya viajando más lejos como a la luna o al planeta Marte, si vamos a estar por larga duración, entonces la preocupación es la dosis de radiación que uno reciba. Entonces se tiene que desarrollar e implementar sistemas de protección para proteger al humano contra esa radiación porque todo el mundo sabe que mucha radiación no es buena para el cuerpo humano. Puede causar cáncer u otras complicaciones y entonces nosotros lo que estamos tratando de hacer es desarrollar sistemas de protección, paredes de nuevos materiales que nos pueda proteger mientras hagamos un viaje tan lejos. En el equipo también es algo que uno se preocupa porque uno puede perder una computadora si la radiación le pega y daña los microchips de la computadora, entonces puede afectar eso. Entonces, por eso es muy importante tener varias computadoras trabajando en forma paralela, por si le pasa a una, la otra empieza a seguir adelante. Pero es algo que uno también se tiene que preocupar y hay muchos estudios que se están haciendo en cómo diseñar equipo que es contra radiación o resistente a la radiación para poder alargar el servicio de ese equipo en ambientes extremos como el espacio.